multiservicios digitales en copiadoras es lava te vamos a mostrar cómo utilizar las funciones de panel de menú de la copiadora o impresora 2885 fw de samsung o la 2880 es lo mismo aquí vemos la copiadora está en standby vamos a oprimir el botón para que salgas de su estado de reposo y se esperando aquí tenemos los botones de menú aquí le damos menú y en la función 1 vamos a poder cambiar los parámetros que querramos ya que le di menú y aparece la función 1 le damos ok en ok podemos cambiarle el tamaño de original aquí le damos ok y siempre va a estar en carta aquí tú le puedes cambiar a legal y darle ok para que se quede guardado también tenemos reducción de ampliación en reducción de ampliación tú le das ok 100% es normal el de asterisco quiere decir que así está prefijo le vamos a mover ampliación del 104 con este botón seguimos moviendo al 141 y así va aumentando en tamaño de amplificación si le seguimos dando este mismo botón me aparece personalizado en personalizado pues hay gente que ya tiene prefijo que reducción de ampliación va a ser le damos ok y me aparece 100% aquí a lo mejor yo quiero un 250 por ciento o quiero un 350 o quiero un 400 directo el que yo quiera ya cuando yo decida cuál va a ser aquí le voy a regresar al 100 le damos ok de ahí va a doble doble cara en doble cara tenemos que siempre va a estar en una cara aquí le vamos a cambiar a dos caras y le vamos a dar ok y aquí en doble cara pues ya me va a sacar por los dos lados en obscuridad yo regularmente siempre le dejo en claro 2 para que no gaste tanto tóner aquí tú le puedes siempre puede estar en normal de fábrica está normal puedes aclarar el nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y nivel 5 muy muy claro o al contrario puedes ampliarle hasta el más oscuro 1 2 3 4 5 le damos el ok tipo de original aquí está siempre texto foto tú le puedes elegir foto o le puedes elegir solo texto en clasificar aquí te va a separar los juegos y son varios juegos le das a activar le das ok y ya te vas para atrás con esta flecha vas para atrás para que se quede marcada lo que tú lo que tú le ordenaste de ahí en fuera pues ya no recomiendo moverle nada más este es el nivel 1 si youtube ya la acabaste de ocupar le vas a dar dos veces stop y eso que movimos y recuerdas de movimos le damos en función de copia tenemos movido el tamaño allá se regresa carta me regreso con este reducción de ampliación a doble le habíamos activado el doble ya se regresó a una cara en obscuridad siempre va a estar en claro 2 y aquí ya se regresó cualquier función de este man de usuario que debas de hacerle o puedes hacerles en el menú 1 le das ok y todas estas funciones se las puedes mover para como te dé la gana y ya después cuando quieres regresar a resetear le dos veces las otras funciones que son de usuario avanzadas le damos menú con la flecha al número 2 aquí le damos ok y aquí ya vas a cambiar el predeterminado en el predeterminado le damos ok vas a poder cambiar el tamaño del original vas a poder cambiar si quieres que empiece con una dos tres o cuántas copias la reducción en la ampliación al cien por ciento en las copias va a estar en una copia porque es lo que debe de ir por default no moverle ahí el doble si te fijas está una cara tú lo puedes mover pero todo esto que tú le muevas aquí si ya se va a quedar fijo en la copiadora hasta que tú regreses a este menú 2 en predeterminado y le muevas entonces es importante aquí pues ni moverle no si vamos a sacar un una información de consumibles le damos 4 en el 4 le movemos a informes va de nuevo menú 1 2 3 4 ok con la derecha le damos informe le damos ok y ahí dice configuración página demo configuración de red de información de consumibles ahí le damos que sí y te va a imprimir lo que son los consumibles cuánto lleva y todo esto y te dice por ejemplo este equipo es nuevo tiene 14 copias de prueba que hemos sacado su tóner al cien por ciento su unidad de imagen al cien por ciento y aquí está el atras en el fusor la vida del fusor la planta de transferencia la bandeja 1 la bandeja 2 de retardo perdón el adf todas estas son las gomas todos estos son consumibles que puedes ver están al cien por ciento aquí va sirviendo cuánto dura a la derecha y cuántas copias lleva a la izquierda tenemos refacciones tenemos consumibles de este modelo del modelo samsung 28 80 28 85 así como servicios puedes llamar al 55 19 6 5 5 5 8 4 y 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